hola chicos cómo están esperando que se encuentren muy bien aquí está me acompaña hace mucho tiempo que no salías en un vídeo andrita ya estás de vuelta y bien repuestita mira la navidad la navidad ya las posaditas bueno chicas muchísimas gracias por suscribirse gracias gracias y en esta ocasión estamos en una clínica porque vamos a decir aquí estamos en san nicolás en una clínica de belleza por sí para venir a nogalar donde nos van a hacer ahí como que unos unos arreglitos porque ya sabe que la belleza cuesta verdad maná la belleza cuesta y nos van a hacer unos arreglitos ahorita nos vamos a nos vamos a bajar y vamos a ver las instalaciones todo bien padre así que vamos a ver qué nos van a hacer verdad ahorita es la sorpresa así que esperen espero que les guste este vídeo y pues vamos a entrar en la clínica ya estamos aquí en la clínica miren aquí está en la clínica salud y belleza obviamente por cuestiones pues tenemos que tener el cubrebocas y todo así que vamos a ingresar la clínica y entramos chicos aquí está miren clínica navideño nos hacen llenar una hoja con sentimientos todo padre aquí está andreita hola chicas pues ya nos encontramos aquí con la doctora cat y les está aquí está la doctora para que la gente que no que no sabe esta onda estética que es un poquito de qué es el botox y qué es lo de la remodelación que es lo que van a hacer porque ya no la van a ver así es pues nada la remodelación es una técnica no quirúrgica que está utilizamos para pacientes que aún no se quieren operar por lo que la situación que sea que si les da miedo que si no es algo que sean candidatos es una solución para mejorar su estética igual sin mejora su funcionalidad porque al levantarla pues hay mejores circulación del aire y bueno pues nada lo ideal es hacerlo con ácido hialurónico porque es este un material el cual nuestro cuerpo lo acepta porque nosotros no lo producimos en menores cantidades entonces no es algo como que el cuerpo vaya a rechazar no va a haber una complicación este el ácido hialurónico se puede complementar con alguna otra técnica como hilo tensor o algo que era lo que le estaba platicando aquí de él que a lo mejor en su caso pudiera ser que él va a requerir pero vamos a ir viendo entonces es una opción muy bonita en la cual el paciente está seguro sin ningún riesgo y si podemos llegar a lograr que se vea mucho mejor de cómo llegó el paciente y el botox pues no es más que un relajador de los músculos de las expresiones de esta parte que se le llama el antifaz que va a incluir frente, entrecejo, patas de gallo, las bonilines que son estas rayitas que se nos hacen el botox de 4 a 6 meses nos ayuda a que el músculo no tenga tanta fuerza, que no tenga tanta actividad y que no se raya tanto y que no te arrugues entonces es preventivo como correctivo, si todavía no estás muy arrugado pero ya te quieres empezar a cuidar puedes empezar a hacerlo aproximadamente los 25 en adelante, como un B y otros pero si ya te estás arrugando y esto pues ya es correctivo, ya ven antes de que el problema siga avanzando perfecto, bueno como quiera vamos a dejar los teléfonos y todo para que ahí estén bien pendientes y pues vamos a la obra vamos a empezar 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 porque pues ahorita de por los piquetitos queda un poco inflamado, ¿verdad? Pero pues más o menos este ya es el resultado. Si se fijan, su nariz de estar un poquito guileña quedó recta. La verdad es que le cambió mucho el perfil, se ve muy guapo. Digo, ya estaba, pero quedó mejor. Y también decidimos hacer una aplicación de Botox preventivo, porque realmente no está de que con el problema como tal aún, pero sí decidimos colocarle en la frente, en el entrecejo y en las patitas de gallo un poquito de botox. El cual, le digo a Fidel, que no se va a notar, sino a partir del tercer o cuarto día. Entonces, pues ahí es el que nos vaya documentando cómo se va sintiendo. Muy bien. ¿Te alejan, doctora? ¿O redes sociales? Sí, bueno, pues me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como laclínica by doctora Leza. Igual ahorita mejor lo escribimos, ¿verdad? Y le digo a Fidel que el teléfono no me lo sé. Pero entonces ahorita... Ahora aquí nos vamos a dejar como que en sus comentarios. Sí. En sus comentarios voy a dejar todas las redes sociales, teléfono, dirección. Estamos aquí en San Nicolás y ahí les voy a poner todo. Y pues muchísimas gracias, doctora. No, a ti. Gracias por la confianza. Te veo. ¡Gracias. Bye. ¡Gracias. Gracias.